Un cielo despejado y un mar a simple vista quieto les indica a estas tres hermanas isleñas, Eloína, Leadid y Elín, pescadoras desde los 10, 8 y 6 años respectivamente. Buenas noches, iniciamos con lo último, que es una decisión que acaba de tomar el Consejo de Estado sobre el fracking en Colombia. Rocío Franco, ¿en qué consiste la medida? Pues mucha atención porque el Consejo de Estado... Una noche de fiesta entre estudiantes universitarios, amantes de la música country, es decir, la música folclor de los Estados Unidos, terminó con 11 muertos. Un hombre entró a un bar en la zona de Los Ángeles disparando indiscriminadamente. Como su nombre lo indica, las elecciones de medio periodo tienen lugar justo en la mitad del mandato presidencial. Las elecciones se realizan siempre el día después del primer lunes de noviembre, en ese caso el martes 6. En ellas se decide ni más ni menos que... A las mujeres ni con el pétalo de una rosa, eso dice el refrán y con toda la razón, porque la violencia en pareja puede traerle graves consecuencias. Son muchas las normas que sancionan la violencia en pareja, especialmente contra las mujeres. Por ejemplo, la ley 294 de... Estas son las noticias en un 2x3. La decisión del ministro de Defensa de presentar un proyecto de ley que busca agravar cuatro o ocho años de prisión, la pena para quienes incurran en el delito de violencia contra servidor público. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, renunció a su cargo. Por fin se reventó la cuerda. Sessions, que dirige el Departamento de Justicia, había enfrentado fuertes tensiones con el presidente Donald Trump e incluso... A propósito de los 50 años de Coldeportes, ¿quién es para usted el mejor deportista colombiano en la historia? Participe usando numeral Noticias Caracol.